¿Cómo estoy disfrutando este manga? Joder Está purificando Es tan bueno Tan bueno Tan bueno, tan bueno, tan bueno Buenas sueltas Me acabo de leer el capítulo 27.5 No, me terminé el 27 Al 30, pollas Al 37.5 Os recuerdo que el .5 significa que Llego a la mitad porque se acabó a la media hora Está especificado en la puta mierda De descripción Si queréis ver mi reacción Información puesta ahí Ok, voy a tener que hacer esta puta mierda De spam, coño Vale Pues nada, el entrenamiento Viene bien, ¿no? Y como es el último, por así decirlo Llega poco, literalmente se marcan un Hunter x Hunter y le despiertan el Nen, ¿vale? Su mierda Barrera mágica, el pavo poniendo su barrera Mágica Le comenta que fue un dragón Por fin le dice que fue un dragón ¿No? En la bestia esta Y el viejo Y se vuelve locísimo No dicen que tan fuerte es un dragón Todo esto Aún la clase Que rango dicho es Pero bueno Y cuando hace esto, ¿no? El huevo Que se ve que el pavo no sería que era un puto huevo El desgraciado Despierta y vemos al dragoncito negro Que se va a llamar desdentado A partir de ahora Me da igual que lo llame Silvia Desdentado Este bichito aquí Este bichito aquí Y este bichito abajo Se llama desdentado ¿No te gusta? Me comes Se llama desdentado Que nada más salir le mete un mordisco Le marca un tatuaje Y se habla telepáticamente La cual lo único que hace es decir Q Y mamma Ya está Siguen entrenando Nos demuestran lo que puede hacer un domador de bestias Que básicamente es fusionarse con el bicho O sea, de momento lo único que ha hecho es Eso Literalmente se puede fusionar con el bicho Así que este pago será un puto dragón Nice Y lo humilla al niño Se pone a entrenar Se despide de su waifu Le dan un regalo Tenemos a las gilipollas de esto Y se ve que hay un tournament arc Pero Porque Pero no va a haber nada Por alguna razón Y tenemos el reencuentro más esperado por Latinoamérica Unida Que Casi me mata O sea, cuanto a la puerta de aparecer a Loli Literalmente Mi cuerpo ha sido purificado Tal cual O sea, paz He notado como mi alma Oscura Densa Y maldita Ha sido purificada Joder Y cada vez que aparece la puta Loli de mierda Es la leche La puta hermana pequeña Joder Duele Duele Joder Pero bueno Nada más venir El chaval se pelea con su padre El chaval se pone en modo rayos Aparece La nueva Loli Waifu ¿No? La hija del dueño de la mansión Y bueno La pelea es rayos vs fuego El padre es fuego El niño es rayos Si, tiene uno de los cuatro elementos Bueno Si, uno de los cuatro elementos Aunque Dice que tiene Los cuatro luego al final Pero bueno Nada De quieren caber a la escuela Pero el chaval no quiere ir Tenemos despida con su padre Zobonita Un poco de chipeo Con la otra chenica Quiere ver a estos Se bañan Aparece la Loli Se van de compras Vemos no se que De núcleos de monstruos Le hacen un corte de pelo Le creen La escuela es muy importante Y aparece La directora No sin antes Cuando se acaba esto Ver que hay alguien Malvado Espiándolos No sabemos si quiere La Loli O quiere a Dragón O sea un secuestrador ¿No? Nos cuenta un poco Que la escuela Es la top Mierda Todo el mundo importante Ha estado aquí ¿No? Aparece la directora Y literalmente Se ponen a pelear Pero en vez de ser relámpago Se pago Literalmente Hace Gravedad Bueno Tierra y viento Esperando con la abuela Que la abuela No va a sacar tornados Nada El chaval No hace una mierda Pero la vieja Dice que está bien Porque aguantado Y luego le hace un ataque sónico Y Nada Y le gana Pero como aguantado Ya está Entonces le preguntan ¿Por qué vamos a los rayos? Y el chaval le dice Que tiene todos los poderes Así que La vieja literalmente Le explota al coño Le encierra una barrera de sonido Y le dice Pues mira niña Te voy a contar ¿Vale? Es que no te lo explico Mira Hagamos un trato Proteja a mi familia Y yo iré a tu escuela La vieja dice ¿Sabes que literalmente Los reyes me comen Mi viejo coño ¿Verdad? Así que ¿De qué vas? ¿De qué vas niño mierda? Y dice Yo soy un niño mierda Pero como tú has dicho Soy el pavo más poderoso Que vas a ver En tu puta asquerosa vida Así que dame tres años Que me quiero ir de aventuras Mágicas Mágicas Mierdas Y cuando venga Me va a tener en tu escuela ¿Qué me dices? Se ve que quiere irse de aventuras Y me he quedado justo Cuando se lo dice a sus padres La madre está como que no La loli está como No te querés Y le dicen que sí Pero tendrá que ir Con alguien de aventuras Me he quedado justo Cuando el padre ha pensado Vale ¿Con quién se puede ir? Vale Tiene que ser con su grupo De amigos ¿No? El de la lanza El gigantón La asesina Por favor No quiero a la Zik Quiero a la Quiero a la puta asesina Aparte le pega Es rapidez ¿No? El tío es de Tele así Sigiloso No 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 Vale Que será un personaje nuevo No sé Ya veremos ¿Qué mierda pasa? Pero está Me he quedado justo ahí Me he quedado justo ahí No tengo nada malo que decir Todo es preciso Todo es bonito La loli purificadora El dragón es demasiado mono Y bueno Ahí está Así que dale a like Si os gusta Adiós Adiós